Estabilización interna, 4K, 120 frames por segundo. Wait, se ve muy mal. Permítame. Oh, shoot, muy fuerte. 4K, 120 frames por segundo, 8K, grabado internamente en RAW, estabilización interna, doble slot para tarjetas de memoria, Duo Pixel Autofocus por menos de $4,000. ¡Dios mío! Si estás viendo este video, estás interesado en la Canon R5. Y aunque va a ser una cámara que va a hacer bastante ruido en el mercado de nosotros, los creadores de contenido, incluso para muchas personas, como los videógrafos de boda, compañías productoras, incluso para muchos cinematógrafos. Lo más curioso e interesante acerca de estas compañías que están anunciando un montón de cámaras por un precio más o menos razonable, es que todas están peleando por quién llega a ser la mejor en el mercado, la que más vende, la que saca un mejor producto a un precio bastante cómodo. Primero tienes que entender algo, y es que las cámaras que eran buenas y caras se están volviendo baratas. Y las cámaras que eran baratas y más o menos no tan buenas, se están volviendo muy buenas. Por ejemplo, espérame. Hace dos años más o menos, Blackmagic sacó esta cámara. Es la Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K. Terrible el nombre, pero bueno, es una cámara que por $1,200 dólares graba 4K grabado en RAW, internamente, en una tarjeta SD, a 60 frames por segundo, por menos de $1,200 dólares. Eso es algo que nunca se había visto antes. Y la ventaja de tener compañías que hacen este tipo de cámaras es que obligan a compañías como Canon, como Panasonic, a bajar sus precios, porque obviamente es una cámara que ha hecho bastante ruido en el mercado. Josué, pero mira, estás hablando de una cámara que no ha salido del mercado. Pero el hecho de que Blackmagic sacara una cámara que por $1,200 dólares puede hacer lo mismo que una cámara red que vale $25,000 dólares, ha obligado a estas compañías a bajar los precios. Por ejemplo, tenemos la Canon R5, que por más o menos, esperamos que va a costar alrededor de $4,000 dólares, vas a poder tener este montón de características, como es 4K, 120 frames por segundo, 8K, grabado internamente, dual pixel autofocus, doble slot para tarjeta, el sensor viene con unos motores para poder estabilizarlo cuando tú te mueves así con la cámara y que estás temblando. Mejor que solo vale alrededor de $4,000 dólares. Esto va a ser bastante increíble. El hecho de que una cámara como esta haya salido ha hecho que Red haya sacado su Red Comodo, que es una cámara que graba 6K a 40 frames por segundo, grabado en el hermoso formato de Red Cold Raw. ¿Pero qué quiere decir esto? Ok, cuando grabas en tu cámara, lo llevas a tu NLI o al programa de edición, realmente no puedes hacer nada más. Puedes ajustar las sombras, puedes ajustar el balance de blanco con una línea que la mueves de adelante para atrás para que se vuela azul y cálido. Pero compañías como Red y como Black Magic te dejan manipular ciertas opciones dentro del NLI o el programa de edición, que es el ISO, el balance de blancos. Ok, me vas a decir, pero cuando estoy editando también puedo mover mi balance de blanco. No es lo mismo, porque el balance de blanco ya está quemado, ya está grabado en el archivo digital de tu cámara, o en este caso de la mía también. Pero el hecho de tener una cámara que grabe RAW quiere decir que podemos manipular este montón de opciones dentro del programa sin dañar la imagen. El punto es que cámaras caras se están volviendo bastante baratas y las cámaras baratas se están volviendo bastante buenas. Por ejemplo, tenemos Kinefinity, una compañía china. Va a sacar una cámara que graba 8K. Es parte de grabar en una SD o tarjeta compacta, como estamos acostumbrados. Graba en dos discos SD al mismo tiempo. Es la primera cámara de cine que va a tener una función de doble slot con grabación simultánea. Canon recién sacó la Canon C500 Mark II y la Canon C300 Mark III, si no estoy mal, una a 11,000, la otra a 15,000 dólares. Yo lo sé que es bastante dinero, pero el hecho de que hayan tomado una cámara que costaba 35,000 dólares en el mercado y la hayan puesto en una cajita chiquitita que le están dando a 11,000 dólares quiere decir que están bastante asustados acerca de lo que compañías como Blackmagic, Kinefinity o incluso hay una compañía que se llama Zcam, están haciendo que por medio de 3,000, 4,000 dólares pueden tener una cámara que está bastante decente que te va a durar alrededor de 4 o 5 años antes de que salga un producto que vaya a sobrepasar este tipo de imagen. Tienes que tener en cuenta que todavía el 4K no es estándar, es cierto, necesitamos o queremos nosotros 4K, 6K, 8K, pero apenas está volviendo 4K estándar. La mayor parte de monitores todavía son 1080p, pero el hecho de que tengamos una cámara que grabe en 8K nos da un montón de ventajas. Podemos cortar en postproducción o podemos asegurar nuestro trabajo de aquí a 4 o 5 años más. Yo sé que el video se está volviendo un poquito largo, pero me emociona saber qué es lo que va a pasar de aquí a 4 o 5 años. Vamos a tener cámaras que van a ser bastante baratas, bastante comas como Blackmagic, que van a grabar unas imágenes increíbles. Si eres nuevo en este canal, mi nombre es Josué y mi pasión es hacer videos. Suscríbete a mi canal y sígueme en las redes sociales para estar más pendientes acerca del contenido que yo subo.